Tú a mí te quieres, tengo en mi cabeza dudas, frases que me viviste a oscuras. Vamos al sol marino, que por las noches me dieron frío, no te escondas, quiero verte bien la cara, no te vayas, quiero ir detrás de ti. Ya le encórrate si me dices que no mirabas, solamente quiero regalarte todo lo que hice por ti. Y te veo lo que te doy, y te veo lo que te doy. No destapas, tú en tu casa, tu interés me devolvieron. El teléfono nunca más soló, por mi calle nunca más pasó. No destapas, tu interés me dieron frío, y te vayas me dieron frío, no te vayas me dieron frío. Solo donde tú quieras, solo se arde en mi cabeza Los pensamientos que antes me queman Donde no las quiero verte bien, en la cara Donde vayas quiero ser detrás, te le dices Que no lo esperas ni me dices que no te amas Solamente quiero regalarte todo lo que sé por ti Que no te vayas en el fin, si te veo la noche así No es tan fácil, pero es parte de este juego